Tu amigo gripe, diga lo que es lo contrario, para mi es lo mejor, listo ¡Lamina! Llegamos, el Team Enersa, listo para Río Pinto Aguante, Río Pinto, Río 2010, 2009, pinché motor, aparentemente riñón Me cagaron a palo, me cagaron a palo.com Hijo puta, el primero me sacó dos horas y media, espero que el año que viene me saque no más de dos horas La otra que me queda es que se acalambre el loco La otra es que no corran los 2.900 En 20 años seguro que le gano, el loco va a estar viejo La otra es que no corran los 2.900 y pico y corrieron, me voy a pisar la moto La otra es que me queda, eh, la tele, la comida el loco Si, 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 si Mi cuenta es la medida Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Ahí está mi amigo. Qué feliz. Ahora sí. Gracias. Ahora capaz que... Aguante la lámina. Capaz que nos vemos mejor. Aguante la lámina. Acá estamos probando la máquina nueva. Me espectacular la máquina. Mérida. Mérida. Estoy de Hombre Araña ahora. El Hombre Araña. Pedaleando. Defensa 900. Versus. Portaña. Sub 60. Para el porteño. Bajar los precios, porteño. Vamos, Javi. Aguante. Aguante. Cabone. Aguante. Lleguitos Cabone. Sigamos con la oferta.